Fonzi, Chihuahua Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te atrudes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube en alto, ve, no quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo de subir, pasando sobre este peligro Hasta promover tus gritos Que le enseñan a mi boca Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando quote está poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero desvalzar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Cuando tú me pasas, tus olas de peligro Hasta promover tus gritos No te olvides pa' me llenar Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecido Yo vamos pegando un poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Dime las paredes de tu laberinto No me pasas, tuve, sube, sube, sube Yo vamos pegando un poquito a poquito Para que mi sello se quede contigo Que le enseñe a mi boca Es una de favoritos, 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 favoritos Favoritos, 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 favoritos